¿Quieres un poco de jugo fresco, Sammy? ¡Qué rico! Sí, me lo voy a tomar. Oye, yo también quería un poco. Ay, está bien. ¿Qué? ¡Elsa! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Aunque tengo un par de versiones. Sue, creo que Elsa está tratando de decir que deberíamos hacer una nueva casa para ella. Bueno, es imposible decirle que no a Elsa. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer una casa mágica enorme. Sí, Elsa lleva mucho tiempo queriendo una. En primer lugar, tenemos que hacer una buena base para nuestra casa de varios niveles. No te preocupes, cariño. Sue se refería a tu casa. Sammy tiene razón. Esta pared va aquí. Quería decir que vamos a empezar con la parte más importante de cualquier casa. Pensé que la cocina era la parte más importante. ¿No querías decir la nevera? ¿A qué te refieres en realidad? A su gran apetito, señor. Tengo el apetito perfecto de slime. Si tú lo dices. Estas ventanas se ven diferentes. Como sea, además de la cocina, el techo es también una parte muy importante de cualquier casa. ¿Cómo podríamos llamar a una casa sin techo? ¿Una casa convertible? No creo que haya ninguna casa así, Sam. Sí, sería un poco absurdo tener una casa sin techo. Incluso para Elsa, que adora cuando todo está nevado. Pero tendremos estas maravillosas ventanas en el techo. Elsa podría ver las estrellas en el cielo nocturno. Sue, ¿está bien que tengamos un agujero gigante en nuestra casa? No es un agujero. Es un lugar especial para... ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, no te lo voy a decir todavía. Es una sorpresa. ¡Espero que sea algo increíble! ¡Claro que sí! Tan increíble como lo es nuestra Elsa. ¡Guau! Entonces tiene que ser algo mágico. Chicos, estas brillantes escaleras conectarán el primer y segundo piso. Pero la seguridad es lo primero. Mira esta barandilla que acabo de hacer. Tienes razón. Pero también debe ser hermosa. ¡Oh! ¡Es tan brillante! Por supuesto, es una casa mágica. Chicos, presionen like si les gusta hasta ahora. Y no se olviden de darle al botón de la campana. Sue, ¿no crees que esta casa es demasiado grande solo para Elsa? ¿Qué quieres, mudarte con ella, Sammy? No, prefiero venir a visitarla. ¡Ah! ¿Por qué estás tan nervioso? Porque no puedes entender de qué estoy hablando. Quiero decir, quizás se sienta sola en todo este espacio. No sé, Sammy. Algunas personas nunca se sienten solas consigo mismas. Definitivamente no soy una de ellas. Sí, eres totalmente el alma de cualquier compañía, Sammy. Bueno, será mejor que vaya a pedir la opinión de Elsa. Ahora regreso. Mientras tanto, terminaremos con las ventanas. ¡Pop! ¡Miren nuestra casa Transformer, chicos! ¡Guau! ¡No sabía que podías hacer eso! Sí, podemos cerrarla así cuando queramos. Depende de nuestro estado de ánimo. ¡Excelente! Pero por ahora mi estado de ánimo es mantenerla abierta. ¡Como quieras! Hice este juguete como regalo para Elsa. He escuchado que las estatuillas de elefantes traen armonía al hogar. ¡Guau! ¡Eres tan tierno y lindo! ¡Tú! ¡Tenemos que amueblar esta casa inmediatamente! No te preocupes, Sammy. De eso me encargo yo. Empezaremos por el baño. Dudo que con lo mucho que le gustan las heladas, necesite un jacuzzi. Además, no parece ser del estilo de Elsa. Muy bien, iré a preguntarle a Elsa qué colores prefiere. La bañera debería ser blanca por dentro de todos modos, ¿verdad, chicos? Y por fuera puede ser brillante. Vamos a usar un poco de magia y... ¡Pop! ¡Guau! ¡Me gusta este color! ¡Zoo! ¡Mira lo que hice! ¡Qué bonita mecedora! Quedará muy bien aquí. ¿Y dónde ponemos esta cosa tan importante para cualquier casa? Ah, espera. Vamos a decorarlo primero. Es mejor si hace juego con la bañera. ¡Zoo! ¿Cómo conoces tan bien el gusto de Elsa? Solo hago lo que me gustaría tener en mi casa. Ah, tal vez entonces también eres un nada de invierno. Invierno, no. Sé un par de trucos. Por ejemplo, cómo crear un baño perfecto para Elsa. Ya ves, Zu. Elsa podría disfrutar de la puesta del sol sentada en esta silla. Ah, claro. El balcón es perfecto para eso. Chicos, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Hay un montón de ideas de manualidades interesantes. Así como muchas ideas de decoración interesantes. Elsa no debería pasar hambre. Vamos a hacerle una cocina increíble ahora mismo. Me pregunto qué le gusta comer. Tengo que averiguarlo. Apuesto a que ella y yo tenemos mucho en común. Muy bien, Sammy. ¡Zoo! A Elsa le encanta el chocolate. Igual que a mí. ¡Woohoo! ¿A quién no le gusta el chocolate, Sammy? Pondremos esta hermosa silla aquí. Ah, Elsa. Te va a encantar esta casa. Chicos, estamos decorando nuestra casa con un estilo invernal. Eso significa que todos los muebles deben de ser de colores fríos. ¿Saben qué colores son esos? Cosas como azul, violeta y verde. ¡Oh, oh! Tenemos un problema. Así Elsa no cabrá en la casa. Pero no te preocupes. Así está mejor. ¡Wow, Sammy! Así que tú y Elsa tienen algo en común. ¡La magia! Ahora podemos hacer una cama perfecta para ella. ¡Pap! Así estará muy cómoda. ¡A Elsa! También le gusta cantar. Su voz hace a las campanas sonar. ¡Ay, Sammy! Cantar es algo que también comparten Elsa y tú. Sí, ella canta como un pájaro. Igual que yo. Ten, toma este gabinete púrpura. Vamos a ponerlo aquí. Y esta es una pequeña cuna. ¿No sabía que Elsa tenía un bebé? Bueno, podría tener un bebé algún día. Ah, y se sentirán tan cómodos en este dormitorio. Oye, Sue, ¿cuál era la sorpresa que dijiste? ¡Tarán! ¡Wow! ¡Es un auto! ¿Te gusta? Sí, es increíble. Y el garaje es perfecto. Me pregunto si Elsa necesita un conductor personal. Ay, por favor, Elsa. Dime que no vas a elegir a Sam para que sea tu chofer. Ay, me encantan nuestros muebles. Pues, aquí va un cajón más. No, trabajar como chofer para Elsa no es para mí. Toda esa nieve y montículos. Prefiero hacer manualidades. Elsa puede guardar sus cosméticos en este tocador. Entonces, es mejor estar de pie donde ella se maquillará. ¡Guash! ¿Ah? ¡Ah! Aquí está el armario. Sue, Elsa dijo que tiene muchos vestidos. Así que esto es perfecto. ¡Mira cómo manejo este carro! ¡Uy, qué bien, Sam! Bueno, ahora esta habitación está amueblada. Todavía no hemos terminado la cocina. Aquí viene el fregadero. Un poco de decoración puede hacer que cualquier mueble sea bonito. ¡Guau, Sue! Parece un cuento de hadas invernal. Sí, todo aquí es tan mágico. Puedo sentir la felicidad de Elsa. Y también podemos personalizarlo. ¡Pap! Se ve perfecto. Voy a ver si aún queda algo que se nos haya olvidado. ¡Pero por supuesto! ¡Los libros de Elsa! ¡Ella lee tanto! Gracias. Vamos a ponerlos aquí. ¡Y más libros! Debe tener toda una biblioteca. Pongamos este aquí. Y una bonita alfombra. ¡Ay, tan suave! Aquí viene la fragancia favorita de Elsa. Huele refrescante. Pero no tan refrescante como la nieve. ¡No te enfríes, Sammy! ¿Y cuál es su fragancia favorita, chicos? A mí me encanta la sandía. Me hace sentir caliente incluso en las frías tardes de invierno. A mí me gusta el olor de la pizza. Bueno, todo el mundo lo sabe. Esto va aquí. Y por último, pero no menos importante, el árbol de Navidad. Lo pondremos aquí. ¡Ay, qué ambiente tan perfecto! ¡No te olvides de los regalos! Tienes razón, Sammy. Aquí están. ¡Las cortinas! ¡Se nos olvidaron las cortinas! ¡Ah, sí! ¿Qué harías sin ti, Sammy? Bien, chicos, ya terminamos. Vengan a ver esta casa mágica para una reina de Disney, Elsa. ¡Mar, está listo! ¡No te la lesajas! 11 15 15 Mi querida Elsa, espero que tengas muy felices fiestas. Te deseo todo lo mejor. Sammy, aún no hemos terminado. ¡Ay, por qué! Veamos cuál es la opinión de Elsa sobre su nueva casa. Gracias, Elsa. Me gusta que te haya gustado tu nueva y preciosa casa. Y ahora puedo por fin disfrutar de mi jugo fresco. Elsa dijo que el agua es mejor para la salud. No hay problema. Beber el jugo y agua. Pero estoy seguro de que el agua será mejor para tu salud. ¡Ay, Sammy! ¿Qué les pareció la manualidad, chicos? Espero que hayan disfrutado este video. ¡Adiós! Muy bien. Nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video